Este es el auténtico Políticos en Campaña. Qué bárbaro, eh. Sí, sin duda. Ayer veía el de las heladeras. De Ferrerés y de Avellaneda. Sí, Ferrerés y con Pérsica. Sí, exactamente. Mirá esto de Pilar. Mirá Pilar. Ahí tenemos Avellaneda igual, ¿no? Este es Avellaneda. Esto es de las heladeras de ayer. Heladera, básicamente, llegando a barrios muy postergados. Y en este caso, Municipalidad de Pilar. Ahora, mirá Pilar. ¿Licitación pública para comprar 5.000 bicicletas? Sí. Rodado 26 para entregar a Jóvenes Pilares, según detalles de pliego de base incondicional, en total 225 millones de pesos, algo así como 45 o 46 mil pesos por bicicleta. Ahora, ¿en serio tenés tan bien tu municipio que podés gastar 225 millones de mangos en comprar para regalar 5.000 bicicletas? Digo, si esto no es clientelismo, no sé qué es. Está clarísima parte del tema de Jóvenes Pilares Jóvenes, no es un detalle menor, el tema voto joven. Esta elección va a ser determinante. Mucha cantidad de gente que vota entre 16 y 25 años. ¿En serio tenés que comprar 5.000 bicicletas para regalar? ¿Esas son las prioridades que tiene un municipio? Eso es una locura. Sí. Salvo, como me diga, que tenés un municipio espectacular, cosa que no es el caso de Pilar, que tampoco es el municipio peor, ni mucho menos. Pero no, a ver, no está para regalar 5.000 bicicletas. En todo caso, lo que tenés que hacer es dar a los chicos la posibilidad de prepararlos lo mayor posible. Más que bicicletas, seguramente las notebooks les vienen mejor. O, no sé, algo que tenga que ver con su preparación, con su estudio para poder crecer. No con una bicicleta. Y todo es plata. Sí, pero por eso todo es 225 millones. Pero es todo regalo, ¿viste? Regalo, regalo, regalo. No, pero aparte, digo... ¿Por qué un municipio tiene que regalar bicicletas? ¿Desde cuándo? Son 225 millones acá, 300 allá, 500 allá, y un montón de prioridades que no se terminan atendiendo. Y cuando te das cuenta, ya estás en 1.000, 2.000, 3.000 millones. Que obviamente los municipios cuentan con una caja importante, pero es plata. Pero vos no podés comprar 5.000 bicicletas para regalar. No es la función de una intendencia comprar bicicletas para regalar. Tiene otras misiones las intendencias, y sobre todo intendencias de Gran Buenos Aires, que, insisto, no es de las peores, Pilar, ni mucho menos. Pero tampoco es, ¿viste? Tampoco que te sobran 225 millones de pesos para regalar bicicletas. Cualquier municipio del Conurbano además tiene carencias. Lo sabemos. Pero vos sabés que además, más allá de las carencias, ¿en serio? Tiene carencia de cubrir, digo. No, pero digo, más allá de eso, ¿por qué un municipio tiene que regalar bicicletas? ¿Qué tenés que comprar 5.000 bicicletas? Aparte, en estos tiempos, todo tiene olor a campaña. Claro. Pero es que es que, pero que es campaña. No somos tontos, no somos tontos por eso, la gente no es tonta. Es clientelismo básico, eh. ¿Sí? Hay un caso peor igual, no sé si lo viste. Oye, peores hay, peores hay. Hay, 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 no sé peor, hay un caso que es. No, no puede ser que con los impuestos de la gente en Pilar se dediquen a comprar bicicletas para regalar. Pero no es así. No corresponde. Bueno, y este es Ensenada. Este es... Seco que descubrió los ventiladores. Sí, pero es buenísimo, es buenísimo cuando lo escribe. Sí, y aparte lo promociona. 120 equipos de última tecnología. Hacete un zoom sobre, amplía una de las fotos para ver los equipos de última tecnología de Mario Seco. Allá. Ahí lo tenés. Mirá. Mirá. Mirá el equipo de última tecnología. Yo en la escuela en los 90 lo tenía. Obviamente, es un ventilador común y corriente. Ahí lo tenés. Mirá. Última tecnología. Qué tool, ¿eh? Qué lindo. 650 ventiladores. Lógicamente colocados cuando se está diciendo la hora de calor. Pero no importa, porque siempre hay algo que viene. Última tecnología. Última tecnología, sí. Sí, 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 sí. También en... Claro, claro. Bueno. En este caso, para niños, niñas y jóvenes, también apuntado al mismo. Pero a ver, ponelo, si no pongas un tuit de última. Está bien, ventilador, te va a servir el año que viene. Igual es la primera etapa, ¿eh? Sí, sí, faltan otras 15. Faltan las estufas. Ahora en invierno vienen las estufas. No, faltan 500. No, las estufas van a llegar en el verano. Claro. Faltan 500 más, mirá. Son en total 650, creo que eran. Claro. Pero en serio tenés que poner 120 equipos de última tecnología. Son ventiladores, ¿eh? Ventiladores. Ventiladores comunes y corrientes. Sí. Sí. Por eso ponelo, pues partes. Tiene que tener ventiladores. Las águlas está perfecto, pero no es para, primero, debería haberlos tenido antes, no en una hora de calor. Y segundo, ¿en serio es para escribir de última tecnología? El AERA es en Avellaneda. Todas las cajas seguidas de los ventiladores de última tecnología. Hermoso. Un olor a nuevo. Sí. El AERA es en Avellaneda. Bicicletas en Pilar. Y ventiladores en la última incorporación de secos. Sí, no, pero esto no es para regalar. Pero las aleras y las bicicletas son para regalar. Sí, bueno, pero en este caso también te lo recito a campaña. El ventilador, todo tiene el vaca. Ponelo. Si no lo hubieras puesto, y no hubieras puesto nada en una red social, está bien, es parte de lo que está poniendo. En serio, de última tecnología. Y no me extrañaría que las bicicletas o las heladeras que digan gestión tal. Es probable. O tal 2023. Hay que ver el pliego que dice. Yo no me fijé, pero capaz que le ponen un calco después cuando la reciben. Sí, sí. Vale. Suele pasar. 5.000 bicicletas. Maravilloso. Hace poquito andaban con un conflicto con los médicos ahí en Pilar, pero para bicicletas hay. Atento. En eso están nuestros políticos. Sí. Y este año va a ser una fiesta. Se abre en unos días, ¿eh? El pliego. Sí, ya el... Mañana. 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 Mañana es un solo de mañana. Hay que estar atento. Bien.